Pese a tener un letero que indica prohibido estacionarse, diariamente conductores aparcan sus vehículos en la zona de la placela Ramón López Velarde de la capital Zacatecana, justo enfrente de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Zacatecas. Al parecer este espacio carece de elementos de la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad, pues no hay nadie que regule que no se estacionen en este cuadro. Se hace un llamado a la ciudadanía para que respeten los señalamientos de tránsito, así como a la Dirección de Transporte, Tránsito y Vialidad para que tome cartas en el asunto y aplique las sesiones correspondientes. Con imágenes de Manuel Bautista, Claudio Montes de Oca, NTR Televisión.